Un momento ya de este Pantalla Libre por Unirrio TV y en este caso para contarles respecto de la Peña de la Alegría. Queremos aprovechar estos últimos minutitos para establecer una comunicación con uno de los integrantes, parte fundamental porque si hay algo importante, una peña es la cantina. Es la comida, sí, sí. Estamos en comunicación con Federico Chapur, el exdocente del PEAN y esta noche el encargado de la cantina. Buenos días, Fede. ¿Qué tal, Fede? Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por esta comunicación. Imagino que están con toda la previa de la organización. Sí, estamos en pleno preparativo con los chicos, los chicos muy entusiasmados. Bueno, digamos, el taller se reprendió ante, digamos, el ofrecimiento de la directora de Gabriela que nos ofreció la peña en la cantina y, bueno, los chicos felices. Estamos probando hacer salsas nuevas para vallar los choripanes. No salsas nuevas, en realidad clásicas, clásicas de la verdadera salsa, el verdadero chimichurri, la verdadera salsita criolla, una salsa del norte argentino que se llama yahua. Va a haber de todo, va a estar muy variado el choripán y también las empanadas las preparamos nosotros. Por lo que uno escucha, Fede, una propuesta más que interesante la que ofrece la cantina para esta noche a partir de las 20 y recordémosle a la gente que vos tenés a tu cargo el taller de Cocinando Cultura. ¿Cómo se implementa lo aprendido en este taller en esta noche? Bueno, justamente los chicos van aprendiendo, digamos, lo importante que son y por qué se comen determinadas salsas, determinados ingredientes en determinadas zonas del país, de Latinoamérica, porque Cocinando Cultura abarca Latinoamérica, no solo el norte del país nuestro, que es también un orgullo poder conocer y ir conociendo el porqué de tales ingredientes en algún momento o en qué época del año. Bueno, los chicos han ido aprendiendo y ahora se les ocurrían estas cosas, hacer salsitas diferentes para que no sea el choripán. Ellos decían, el choripán aburrido de siempre, que podemos ofrecer al cliente un choripán diferente. Decíamos, Fede, que la cantina es parte fundamental de una peña, pero no es lo único con lo que la gente va a poder encontrarse esta noche. Contanos qué va a haber en la Peña de la Alegría. Bueno, en la Peña está un grupo local muy bueno, que también te hace toda clase de música folclórica, cosa de duendes. Y bueno, va a haber en la cantina, va a haber también la bebida, va a haber aguas, agua tónica. Queremos implementar que la gente vuelva a lo antiguo, digamos, a lo que se hacía antes. Pero también, bueno, sí, las gaseosas, va a haber grupos de baile, del mismo Peam. O sea, va a estar muy bien organizada la peña. Por suerte hay un grupo grande trabajando para que esta peña salga un éxito esta noche. Bien. Pensamos que va a haber mucha gente. Las empanadas van a ser horneadas y fritas para que conozcan también lo que es la diferencia entre una empanada horneada y frita. Cuando la masa es diferente, porque los chicos prepararon una masa, los chicos prepararon el relleno. Y yo quiero que aprendan de que hay una diferencia, por qué se hace. Y bueno, es lo que queremos lograr, que sea algo bien criollo. La cita, entonces, es para apreciar no solamente las artes culinarias, como vos bien lo destacás, sino también toda la movida que se va a generar a partir de las 20 en el viejo mercado, entonces. Muchísimas gracias, Fede. Totalmente. Gracias, que sea un éxito. Están todos invitados, por supuesto. Gracias, allí estaremos. Gracias. Dale, les esperamos. A mí se me hizo agua en la boca con todo lo que fue describiendo. Pero qué rico. Que quité todo caserito, además. Qué bueno, qué bueno. Bueno, les recordamos entonces, es a las 20 en el viejo mercado. Es una peña, la de la alegría, que está organizando el programa educativo de adultos mayores. Y bueno, va a haber actuaciones diversas, no solo de gente que va a ir específicamente a presentar su show allí, sino también de los distintos ayeres que forman parte del PEAM. Allí estaremos, entonces, sumándonos a esta movida que siempre es multitudinaria, todo lo que convoca el PEAM. No va a ser una excepción. Bueno. I'm not a popsicle, summer.